De no mas De no mas ¿Qué tal estáis? Aquí vienen los refuerzos Pequeña rosita de mierda Si esta aquí rozito Podemos llamar al Señor Rosa Señor Rosa yo me pido Señor naranja Porque el señor negro no podía ser nadie, acuérdate Que le demos pólvora, han dicho, ¿no? Sí, que le demos pólvora, que se hace el superamigo nuestro ¿Pero cómo se la doy? Botón derecho No, me monto encima Toma A ver, si me agacho Lo he hecho yo también ¿Te montas? No le puedes dar pólvora, ¿eh? ¡Polo reviento! ¡Ay! Algo tropeará Uy, se pone agresivo ¡Te reventamos, pavo! ¡Pues va! Ha soltado, pues, una Nether Star Un corazón en miniatura amarillo Y una división sigil Pues es mejor hacer eso Que matar a un Wither normal Porque este ni te ataca ni nada Para matar al Pinkinator hay que encargarse al boss Ah, que el Pinkinator ¿El Pinkinator es de un uso? Claro Ya está, ya no tengo más Pinkinator Oye, ¿no tenéis una cosilla que se llama Demon Blood Shard? ¿Por casualidad? Eh... Nope A ver, ¿cómo es? Tengo Nether Star Por cierto, toma, chinche Por si acaso Estas caras de patata que tenemos Por si acaso necesitas ahora para los crafteos Ah, sí, toma, chinche team Que te voy a dar también esto para los crafteos ahora Ven, por favor No, me toca a mí Bueno, hoy vamos a hacer una clase práctica con Tonacho Sobre cómo craftear mierdas Toma, esto también A invocar más demonios Sí, que estamos... Y esto Yo si me necesitáis Vengo seguido ¿A dónde vas? Al Nether No te pides, cabrón No te pides en el... Frigoadri, tío Te pidas en el mejor momento Eres como Aragorn Cuando se va para... Pues si vas a craftear ahora A los túmulos tibetanos estos Tibetanos, sí A los monjes Me la agarras con la mano A ver, chincheto ¡Ah! Venga, semana fluyendo Que no me entere yo Que semana me pasa hambre ¡Vamos! ¡Pero! Ven para acá, hombre Ven para acá Ven ¿Qué vamos a hacer, tracho? Aquí ¿Podemos invocar? Oye, invocamos al... Al Lower Guardian Lo invocamos, ¿verdad? Al... Sí, 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 sí ¿Sí, seguro? Sí He escutado peces Invocamos a uno Pero a uno grandote No sé cómo se llamaba Ah, sí El Lower Guardian era ese entonces Vale Hay que invocar ahora Necesitamos... Tienes que craftear chincheto Una cosa que se llama Terrae Ah, y esos crafteos Ya me los conozco yo Orbis, Terrae Terrae, ¿qué es? Vas a necesitar arena, tierra Terrae, raquita Terrae, necesitas obsidiana El simple catarix que lo tienes Tierra y arena No tengo obsidiana Toma Tengo aquí un portal del tonacho Si quieres destruirlo Vale, esto se ponía... O sea, hay que ponerlo... ¡No! Joder Vale A ver Hay que rodear, ¿no? Ponlo, sí, ponlo Como está puesto en el... En la receta Me falta... Me falta... Tierra y arena Tierra... Me falta tierra y arena Venga, donachin Hoy voy yo Joder, chincheto ¿Pero por qué hablas Como si fueras un disco del revés? No lo sé Tienes que craftear dos de Terrae, ¿vale? Chincheto, dos Hacen falta La pal, chinche, la pal Me han empezado a tirar mierda aquí Ay, hombre Parla, coño Te he dado ahí Ahí lo tienes, ¿eh? Bueno Ahí Pero me traigas uno y uno, cacho, cabronazo Que me hacen falta dos Dos Pero si te acabo de decir uno de Terrae, ¿no? Ha dicho dos ¿Son dos de Terrae? Van a hacer falta dos, sí Voy a por más Mira, ¿qué? ¿Le doy al botoncito este o qué? No, se craftea solo Con unos segundicos Eh... ¡Ah! ¡Ule! Tengo Terrae Tengo Terrae Hace falta otro Hace falta arenisca Ahí lo tienes, ahí lo tienes ¡Ole! ¡Ole! Y al otro lado, al otro lado Detrás Tira, hay arena también Tranquilo, hermano Tengo todo Papi ¡Un, dos, tres! ¡Azte! ¡Azte! Y se hizo Ya está, ¿ahora qué? Ven para acá ¿Dónde? Aquí, donde... Donde el... Ah, te veo, voy Ahora, ¿qué hay que hacer ahí? ¡Tona Chin! Me acabo de comer un corazón amarillo en miniatura Soy super coqui Ahora, coloca Coloca dos de... Uno, dos de Terrae ¿Dónde? Los dos de Terrae, donde sean Uno en cada... Otra ahí, otra ahí Y ya poco yo este de Clay, ¿vale? ¡HOL! ¡Hostias! Tormenta Eh, frío ¿Nos puedes ayudar? Sí Pero... ¡Ah, que habéis invocado ya! ¡Hospra! ¡Es ese mini demonio! ¡Joder, tío! ¡En serio me se la ha matado! Eso tenía que ayudar Si no me ha dado tiempo a verle ¡Joder, tío! ¡Me ha matado un golpe! ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Vaya cabeza! Y otra ahí ¡Vaya hostia la ha dado, tío! ¿Ya está? Tío, me lo he cargado un golpe, tío Oye, no es que tiene la cabeza de patata, la careta de patata, eh Vale, ahora hay que craftear, para matar a otro demonio La cosa que se llama Cristalos, con Y Cristalos Está todo lleno de cabezas, macho ¡Hostia! Aquí da falta nieve y hielo, ¿sabes? ¿Nieve y hielo? ¡Guau! Ay, ¿cómo hacemos hielo? Eh, hielo, pues sacando O luego hielo No, pero tenemos Vale Vale ¿Tenemos shield touch? ¿Alguien tiene shield? ¿Has dicho cristalos? ¿Shield touch? Sí Eh, yo tengo shield touch Pues ala, va a conseguir hielo ¡Gia! Se ve que va a servir para algo Y nieve Y nieve Ah, nieve te la consigo yo ahora en un momento ¿Cuánto necesitas de nieve? Ah, yo también puedo tener shield touch Pero paso Eh, nieve hace falta ¿Un bloque o más? Eh, dos, dos bloques Vale Con frigor No, ya está ¿Habrá agua por aquí? Si me pone aquí agua No, pero no, es verdad que hacen falta tres de cristalos Y cada cristalos se hace con dos bloques de nieve y dos de hielo Así que seis bloques de nieve y seis de hielo, sí Vale Pon aquí agua, chinche Y cuando se cogele la quitas Voy a por un cubo Vale, la nieve y ya está Eh, voy a por agua Tengo un cubo aquí Mira Necesitan seis así que hay que... ¿Cómo que se consagera ahora? Ay, cerdete, perdona Va, uno menos Normalmente cuando pones agua sola Te da muy poco congelarse Pero cuando la quieres Joder Toma, tú eres el de los creadores, ¿no? Porque te da tanto en romperse esta mierda Jodo Ah, porque estoy volando, cojona Espera, frigo geoturmis ¡Ole! Ahí tienes uno ¡Flores, flores! ¿Cuántos hace falta? Seis Seis, seis Seis y seis Ok La nieve la tenemos Te he dado toda la nieve, ¿eh? Te he dado todo, papi Los bloques ya hechos O sea, llevo una mochila con agua ¿Sabes? Y me he dado guía por agua ¡Ole! Otro nuevo ¡Ole! ¿Puede tardar esto en congelarse? Lo que tarde, FreeWaddy Lo que tarde Somos magos Somos magos Ni pronto ni tarde Ni vamos con prisa Ni sin prisa Un buen lema, ¿eh? Va a nevar Oh, qué bonito A ver, que abre la boca Congelate Vamos a hacerlo de antes, venga Abrimos eso Y... ¡Ole! Y se congela al otro lado, ¿sabes? Donde no tiene nada que ver Sí, es que no tiene nada que ver Donde no tengas dónde ir Joder, tío, ¿en serio? ¿Has encontrado el santo grial del hielo? ¡Víralo! ¿Pero qué cojones? A ver, a ver, dale caña Dale caña, dale caña otra vez A ver Espera, Frigo Vamos a retirarnos ahora que tenemos las ganancias Vale Esto es como el poker Tengo seis de hielo ¿Cuánto hace falta de hielo, Tonacho? Seis, seis Vámonos ¡Vámonos! Ha funcionado perfectamente Joder, te digo, tío No es mago ¿Qué había que hacer con eso, Tonachín? ¿Eh? ¡Cristalos! ¡Cristalos! ¿Qué se hace con Y? ¿Dónde se hace el cristalos? Aquí, en el... ¿Cómo se escribe el cristalos? Con Y ¡Cristallos! Con Y ¡Cristallos! ¡Cristallos! ¿Pero qué hay que hacer? ¿En el polvillo de cristallos? ¡Ah! Sí ¡Fácil! ¡Claro! ¡Es muy fácil! ¿Puedo poner tres tres y hacerlo? Sí, claro Tienes todos, ¿eh? No tengo todos, papi Venga Tres, dos, uno ¡Cristallos! Oye, ¿queréis que nos carguemos ahora un demonio elemental? ¿Te dirás? Si lo vas a matar de un golpe Si queremos que te lo carguen de un golpe No, 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 no Pero a vosotros Yo miro Yo con mi espada puedo Vale, tengo tres de estos Vámonos Espera, espera, espera Pero se necesitará algo más Espera, espera, espera Relaja, relaja, relaja Son cinco o seis cosas Son seis, creo Aquasalus Hay que hacer Aquasalus Hostia, tres botellas de agua Y un saco de tinta, ¿sabes? Ah, bueno Es fácil Ah, Aquasalus es este Vale, ya lo he visto Eh, saco de tinta en ahí ni uno Ole Pero se habrá que ir entonces Espera Pero no pasa nada Espera, espera, saco de tinta es fácil Voy a por ellos Pero si Has tirado lava al charquito ese Donde voy a buscar yo arena Y grabí Yo no, yo no, yo no Y probablemente haya sido chincheto No, no, si ha sido él Sire que lo he visto antes Pero que no he sido yo Claro Espera, espera No, 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 ya te lo he quitado Porque yo llorones en mi casa no quiero No estoy en tu cara Llorones en el server no quiero ¿Te enteras? ¿Te enteras? ¿O qué? Vale, ya tengo aquí ¿Cuántas botellas de agua o tengo aquí la botella de agua? Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito para adelante tu tía Botella de agua, tres Tengo la botella de agua Tengo tres botellas de agua Pacos de agua De esto, uno ¿De qué uno has dicho? De saquitos de tinta Pero ya están aquí puestas ¿Dónde estás? ¿Dónde estábamos antes? Sí No, no, aquí, aquí, aquí Chincheto, chincheto ¿Dónde estás? ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cómo se llama? No, pues pon, joder, Aquasalus Coloca la botella de agua Una aquí Otra aquí Y otra aquí 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 Y aquí Y el frasquito No sé cuántos arriba ¿Qué frasquito? Los frasquitos esos que tenías tantos, coño Eh... ¡Ah! Madre mía No, no, no Claro, es que son frasquitos, tío Es que se... ¡Ay! ¡Ay, por favor, qué bonito! A ver, ¿qué más? ¿Qué más hace falta? Hay que actuar, hay que actuar Sanctus Sanctus S-A-N-C-T-U-S Hace falta dos de Gluston Que esas tengo yo Pepituela, cristal Pepituelas que están aquí Tengo aquí pepituelas también Falta cristal Cristal tengo aquí Pues hala, ponlo ¡Ponelo! Ah, lo pongo yo Lo quiero, eh Tú tiras el cristal ahí al suelo ¿Eh? Ah, ¿qué la has puesto? Pues muy bien, Tana Chop ¿Ya la has puesto? Pues ya está, he hecho ¿Y ahora qué? Vámonos Vale, no Para ¿Por qué? Pero vámonos ya, ¿no? Hay que hacer otro Eterrae Joder Eterrae Venga Ese es fácil Uno de arena Otro de tierra Dos de obsidiana ¿Quién es obsidiana? Eh, tengo Lo que no tengo es Ya está Esto era Así Así Piquipi Este era Y Y ahora El frasquito ¿Dónde está el frasquito? Aquí está, pibe ¿Viste? Dámelo Vámonos Venga, ahora, vamos para allá Pues por fin, eh Sabía yo que algún día acertaría Tío, somos super magos, joder En cualquier sitio Estas seis mierdas Sí, a esas seis mierdas Donde quieras Pues ahora, cuando invoquemos Los elementales son más graciosos Que estos, eh Ahora mismo vamos a invocar Un element ¡FREGO! ¿Dónde estás? Dale, dale Colócalo Chincheto Estoy con el zoncrab ¡Aaay! Estaba con el zoncrab Estaba ahí Las mierdas Las investigaciones Y esto, eh ¡Ojo que sale, eh! ¡Adiós! Toma, fin O sea, es que dura Una hostia, tío Vale, vamos a Chincheto ¿Puedes craftear De Terrae, por ejemplo Seis? ¿Puedes? No Necesito mucha obsidiana Doce obsidiana Toma, ven aquí Que te doy aquí obsidiana Que tengo aquí obsidiana Para aburrir En el cofre este I'm going with you, me Y ya está ¿Y estas mierdas que dan El Demon Crystal ¿Para qué es? Para invocar otros Toma Tierra Vas a necesitar, ¿no? ¿También? Tierra Sí, yo te he puesto aquí Las seis de obsidiana ¿Vale? ¡Arenilla! Me la ha robado todo Nacho Sí, ya te he puesto las seis Ahí de tierra Falta arena Dos O sea, cuatro, ¿no? Yes Oye ¿Estás tú ya frigo? Ya, ya lo has frigo ¡Ole! Como mola, tío Esto es crafteo asistido Como una revolución asistida Pero con crafteos Sí Lo que hemos hecho ahora mismo Es el manporrero de los magos El man, sí Buenas palabras Se está perdiendo Igual que zurrón Madre mía Madre mía Madre mía Me piro Venga Vamos, chincheto Vamos a meterle ¿Dónde tengo yo el Zaummon Omicron? Aquí El Cuencon Omicron No, el Zaummon El Zaummon ¿Dónde está el Cuencon Omicron, Tonacho? ¿Se perdió definitivamente? Sí, yo creo que sí En algún... Cuento de... Que lo veamos ¡Ay, qué mono! ¡Ahí va! Esperale, que parece un sol ¡No, monos cojones! ¡Que tiene 200 de vida! Tiene un montón de vida A pegarle Porque si no... ¡Hostia! Te pone la vista de cerca ¡Hostia! Te pego una leche, chincheto Y me has posado te quitando ¡Hala! Mira mi tumba, por favor Sí, en el aire Bueno, este ha aguantado más Ha sido culpa mía Perdón, chincheto Maldito frigo Este... Este sí que nos ha tenido que dar un... Oye Un Demon Blood Shard de esos A mí no me ha dado nada A lo mejor, chincheto En la tumba La mochila está aquí, ¿eh? Y la tumba es lo mejor que hay Si, la tumba se ha quedado ahí un poco muñeco Anda Mira si lo tiene... No se ha quedado en el aire No llego ¿Te la rompo? No, no, no Espera, chincheto Espera, espera No, no, no rompéis No rompéis No, no, toma Toma bloques ¿Quieres bloques? Coge No le gusta utilizar el pico Maravillo, oye Ya verás el explotido De cosas Voy a dejarme un poco por si acaso Sí, sí, sí Pon plataforma, ponla Voy a hacer un poquito de contingencia Tampoco hace falta que te prepares tanto, hombre Sí, sí, sí Vaya que no Venga, hombre Un momento, joder, un momento Que esto requiere un plan de contingencia Chicos, nos vemos ahora, ¿vale? Me dicen aquí con mis cosas Es que va a salir el Jess Extender Y no quiero que lo veáis Y sabes que lo estamos viendo desde arriba, ¿verdad? ¿Sabes cómo tampoco ha pasado tanto? Ay Ay, mi carita La patata Vale, ¿vamos a invocar otro o qué? Sí, 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 sí Voy a seguir mientras esto con el Zamoran Gain Cara de patata Hola ¿Tienes el rollo ese que te he dicho? Demon Crystal tengo Pero no tengo nada más ¿Blood Shard no tienes? Nope No me jodas, tío No te agaches No, no, es que esto es... Pues invocamos de nuevo, venga Vamos a hacer más mierda de esas Sí, pero espera Vamos a involcar... Yo qué sé Elemental de agua ¿Hay de agua? Hay de agua, sí Pero es con Aquasaurus Que es un coñazo Pues vamos a hacerlo con el de Aether El de Aether, si queréis ¿Eso es el amigo de Yellow Melo? ¿Aquasaurus? Ah, no Juan Másaurus Madre mía, tío Madre mía, eso lo digo yo Vamos a hacer el de... El de Aether A castear a Aether de ese Pues vaya Pinchetillo Ajá Que crafte a Aether de ese A ver, a Aether Hacen falta plumas Voy a por plumas, ¿vale? Me acabo de tirar un montón de plumas, tío Cago en... Yo te las he dado Y por algo te las había dado yo Ah, tío A ver Joder Ay, mierda No tengo este... ¿Cómo se llama el elemento de la carica esta? A... Aether Fames Fames No, porque vamos y cazamos y ya está A la cazar Bueno, como se puede volar tampoco... Vamos a cazar gast... Gastianos No, es mejor... Gast hay muchos Vamos a coger plumas porque hay pocas O ninguna, de hecho Realmente sí que hay menos todavía ¿Dónde estaban...? A ver si veo gallinecas por aquí Yo llevo un rato dando vueltas aquí y no hay nada, ¿eh? Yo las encontraré Las mataré Y llevaré sus plumas al sitio correspondiente Muy bien Muchas gracias Joder, putas ovejas, tío Aquí tiene que haber Bueno, acepto ellos Bueno, acepto ellos ¿Podemos hacer de día? Eh, no Son trampas Pero digo dormir Hacemos como que dormimos Ah, y aquí hay pollos Hostia, aquí ha habido una catástrofe Pero, pero, pero De dimensiones épico-bíblicas Tengo aquí una duda, Tonacho Con las inscripciones estas de... Me quedo atrancada en el mismo sitio En los dos ¿En qué dos? Madre mía, lo que le cuesta cargar, tío Tenemos el mapa reventado, ¿eh? Tú no te acordarás de las inscripciones estas, ¿no? ¿Qué inscripciones? Oye, oye, que estamos colotriferados Ay, Dios mío Eh... Nos vemos mañana en el canal de Tonachin, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Pues eso, os lo he dicho Like, favoritos, comentad Y nada, que nos vemos mañana en el canal de Tonachin Seguimos invocando demonios Y cosas oscuras De las artes oscuras De Tonacho, que es oscuro Oscuro Si me ve el culo Hay que romper el 22 Un oscreeper Adiós Chao Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEEH Ha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!